Música Angel, labios de miel Feeling like, we're hidden Feeling like, we're hidden Hay quienes solo ven lo bello Y hay quienes que solo ven defecto Aunque no he llegado a donde yo quiero I will never go back where I used to be Throw me something, say it's true Quiero emborrachar mi corazón Corazón, corazón, corazón A tú Mi corazón, corazón, corazón Yo no les cuento lo que sufro y he sufrido Nunca te preocupes con lo mío Ay, Dios mío No, solo quiero sentirme bien Yeah, that's all I know Solo quiero sentirme bien Yeah Is there any kind of loving that'll make this all right? Is there any kind of world I won't always have to fight? Sé que todo es temporal en esta vida I'm going, I'm going, I'm going, I'm going, I'm going En este mundo solo vengo de visitas Not many people knew me, but hey, it was nice to me, yeah Quiero vivir en paz tranquila en las montañas Foco a la champaña y a la panza Draw her hands Touch on me All night Feeling like We're here and we're here, yeah Get a little bit of here, a little bit of here, yeah Hay quienes solo ven lo bello Y hay quienes solo ven defecto Sinceramente yo te lo digo directo Oh, 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 oh I know Solo quiero sentirme bien Yeah, yeah I know Solo quiero sentirme bien Oh, 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 oh Gracias.